He venido de tierras lejanas a adorar al señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas a adorar al señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas Toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodilla a rezar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor Tan negra y oscurecida siendo más linda que el sol A los ángeles del cielo al verlo les da temor Como alumbra todo el lorbe con solo su resplandor Bella imagen milagrosa de Esquipulas Redentor Tan negra y oscurecida siendo más Tan negra y oscurecida siendo más Tan negra y oscurecida siendo más Esto es el Churro Número 2 con los hermanos Rodríguez Ven a bailar la cumbia, báilala con sabor Ven a bailar la cumbia, sabrosa cumbia de Salvador Ven a bailar la cumbia, báilala con sabor Ven a bailar la cumbia, báilala con sabor Ven a bailar la cumbia, báilala con sabor